Doctor, en estos días como que hay convulsión porque usted ha renunciado del Partido de Liberación Dominicana luego de haber formado parte de estas filas y también de haber puesto una demanda no solo al partido, a la dirigencia en ese momento sino también a la Junta Central Electoral de ese momento. ¿Qué pasa? ¿Por qué decide Yomare Polanco salir de las filas del Partido de Liberación Dominicana? Porque la gente honesta y de trabajo como usted, como soy yo, como son todas las personas que están ahí en ese estudio de televisión no aceptamos lo mal hecho. Llegó la hora que a los dominicanos le digamos un pare a la corrupción, un pare a la impunidad debemos de estar creando conciencia para que nuestras futuras generaciones no vivan lo que nosotros, esta generación ha vivido que todo lo que está mal hecho está bien si da dinero. Eso es un común denominador en la mayoría de los dominicanos especialmente en los políticos que creen que la política no es para servir sino para servirse servir al partido para servir al bolsillo. Esa era la ideología de todos los, no de todos porque no puedo decir que todos, pero estoy hablando de la dirección política del PLD en Estados Unidos no de las bases. Hay mucha gente buena en el PLD como hay en otros partidos pero la dirección política de la base demostró que era por dinero, con dinero y para dinero entonces no se puede seguir teniendo esa gente ahí dirigiendo un partido como es el partido del PLD 20 años en el poder, gente que se ha alimentado del pueblo a nombre de la democracia, a nombre del pueblo cuando en realidad son unos vagabundos, unos circunstan, han actuado como mafiosos del primer organizado en Estados Unidos. Eso ha robado nuestras investigaciones y por eso no podemos quedarnos callados y tenemos que actuar. Actuar para que lo malo se vaya, el camino malo se cierre y los buenos por fin sean los que dirijan nuestro país, nuestra vida comunitaria, nuestra vida política. Esa es la razón. Doctor, ¿cuál es el siguiente paso entonces que va a tomar usted luego de tomar esta decisión? Tenemos que fortalecer la democracia, que nuestras instituciones se fortalezcan, que hagan su debido trabajo que los hombres dominicanos que están funcionando como funcionarios vayan a la redundancia y nosotros que estamos ayudando a nuestro país desde la diáfora a crecer, a que nuestra gente tenga mejor porvenir, mejor futuro que de una vez por una vez tengamos a nuestros mejores hombres en el poder que nuestra cultura sea ya la de progreso, como le digo, y la de solidaridad, no la de mafia y ganderismo. Es el próximo paso a seguir en ser que las corporaciones de Estados Unidos y las de la República Dominicana que todas las instancias están tomadas. Mira, por ahí hoy que viene ya una demanda contra la PEPCA va a traer a los... creo que a Donald Guerrero y a Lizardo en otra demanda más, en otra corrupción. Pero yo no veo que a Castaño Guzmán, a Gilberto Cruz Herásquez, a todos esos espacios que ayudaron aquí a desaparecer 5 millones de dólares, que todavía no... en el día número uno hemos dicho que desaparecieron sus 5 millones de dólares. Hemos tenido auditorías, nosotros la hicimos, la hizo la misma Junta Central, arrojaron los mismos nuestras auditorías privadas con la auditoría del gobierno y todavía esa gente, todavía nadie la castiga. Se robaron 5 millones de dólares para una elección, para organizar una elección transparente, para el triunfo de la democracia en tierras extranjeras de Estados Unidos. Y vienen entonces gente exportada de la República Dominicana a criminalizar las elecciones. No es nuestro próximo paso a hacer que se haga justicia. Yo no creo que ningún tipo de politiquería, de politiquería en ningún partido ahora ni que apoyar en ningún partido ayudaría cuando el sistema se está tambaleando. ha demostrado que está lleno de corruptos. Vamos a limpiar el sistema, vamos a poner reglas, vamos a hacer que los Estados Unidos diga, bueno, aquí van a ir a elecciones, está bien, pero con reglas. Aquí no se puede venir a delinquir, a evadir impuestos, a evadir taxes, a lavar dinero, a obstruir justicia, a organizarse como mafia, como asociación de malhechores para perjudicar a una diáfora que tanto trabaja y a ciudadanos norteamericanos como yo. Mi único objetivo es asegurarnos que lo que pasó el 5 de julio de 2020 no vuelva a suceder y que una vez por todas hayan ejemplos. Que el que la hizo la pague para que no se atrevan a seguirlo haciendo. Los delincuentes o los que tienen instintos criminales, que no le tienen miedo al país ni a la justicia del país porque se han dado cuenta que allá con cualquier soborno, cualquier extorsión, compra a la justicia. Y no estoy diciendo esto en general, yo espero que en este caso eso se acabe. Espero que el Tribunal Constitucional de Derecho de Causa, como lo dio el TCE, el Tribunal Superior Electoral en mi caso, me dieron Derecho de Causa, sin embargo, desacataron. Un Juan de los Palotes vino y desacataron el fallo o sentencia de 796-2020 del Tribunal Superior Electoral y en vez de recontar unos 7 mil votos que había que recontar, lo quemaron, lo votaron, lo contaminaron, se lo robaron. Y eso está bien, nada ha pasado. Vamos a ver qué dicen las autoridades americanas de eso si las dominicanas no dicen nada. El caso particularmente tuyo frente al gobierno dominicano, a los partidos políticos dominicanos, la Junta Central Electoral Dominicana, el Consulado Dominicano, ha abierto una puerta, lo que se llama una caja de Pandora, con respecto a lo que podría ser en el futuro la relación entre nosotros, la comunidad dominicana en el exterior y la República Dominicana. Porque tú has puesto al desnudo la capacidad de nosotros de extender la jurisdicción de los Estados Unidos a nuestros asuntos en nuestro quehacer con la República Dominicana. ¿Qué tú les recomendarías a aquellas personas que han tenido que hacer? Porque yo estoy seguro que tú no eres el primero que los partidos políticos han engañado. Tú no eres el primero en que a personas las han engañado, tanto comprando una casa, haciendo cosas. ¿Qué tú les recomendarías de aquí en adelante a aquellas personas que quieren hacer cualquier tipo de intercambio con la República Dominicana, tomando en cuenta de que usted ha sido capaz de crear una demanda y cosas por el estilo? ¿Qué tú les recomendarías en nuestro quehacer con la República Dominicana de aquí en adelante? Bueno, lo primero que yo les recomendaría a todos los dominicanos de aquí, de allá y del mundo es tratar siempre de hacer lo correcto. Lo correcto. Si tú vas a comprar algo que sea lo correcto, siempre que tú lo hagas de forma correcta. Y si alguien se equivocó haciendo lo correcto, ahí están las justicias. Nosotros tenemos todo el derecho aquí en Estados Unidos, siempre y cuando se nos hagan transacciones comerciales aquí en Estados Unidos o comunitarias, porque este territorio no está blindado. Los únicos que están blindados son la gente del consulado, dentro del consulado o en la embajada, dentro de la embajada. Es decir, después fuera de ahí todo es legal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me están oyendo? Perfecto. Doctor, a mí me gustaría, esta salida del doctor Yomare Polanco del PLD, ¿significa que hay ofertas de otros partidos para Yomare Polanco? Pa, parará, pa. O vamos, nos quedamos en stand-by, a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo va a ser la dinámica? Ofertas han habido desde el primer día, ofertas han habido desde el primer día, que la diáspora completa y todos los partidos se dieron cuenta que el PLD aquí, la directiva política del PLD, vuelvo y repito, me engañó, me traicionó, trabajó como Al Capone o como Gambino o como Gabi o como toda esta gente de la mafia organizada en Estados Unidos. Desde que la gente se dio cuenta de eso, me están ofreciendo. Yo tengo oferta para todos los partidos, pero que esto es una cuestión de una oferta partidaria, esto es una cuestión de valores principios, esto es una cuestión en realidad de que tenemos de una vez por todas que dar ejemplo a los malandros, a los malandros, a la gente mala de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, a los políticos malos, que no vamos a permitir vagabundería ni abuso a gente buena de trabajo como somos nosotros. Entonces yo no estoy por ningún partido ahora mismo, se lo digo. Ahora sí estamos en un frente que incluso Oscar, tenemos el orgullo de decir que Oscar es el vocero de Nueva York, mira que eso es raro porque es un hombre que es una liebre, eso es difícil de conseguir, por lo mucho que sabe. Pero él se llama proyecto, exigimos respeto por la diáfrica. Pero donde yo acepté la coordinación internacional de todos los Estados Unidos, porque recuérdense que para el PEN con Gonzalo Castillo, lastimosamente yo fui el director del sector externo para toda la diáfrica, desde Europa o desde la Patagonia hasta Alaska y desde Europa hasta Rusia, es decir, yo fui el hombre que trabajé para ellos. Y recuérdense que aquí en la diáfrica yo le gané a Gonzalo Castillo con el doble de los votos. El PLD no me perdonó a mí que yo era más popular hasta que el candidato presidencial. Y no solamente eso, yo despachaba con Daniel Medina, esto vuelve a la respuesta anterior, yo despachaba con Daniel Medina, tampoco me perdonaron el dinero que me querían extorsionar aquí, los directivos aquí, porque aquí para ser diputado o para ser cualquier cosa tú tienes que dar dinero. Yo no me dejé manipular, pero las intenciones estuvieron ahí y utilizaron recursos en contra mía para, junto a otro partido, y con la anuencia de la Junta de la Entidad Electoral de Catania, José Manuel Alberto Lucerasme, despojar a la diáfora de mi disputación. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué hago yo y viéndome a otro partido ahora, volviendo a tu pregunta? No hago nada, porque esa gente está ahí, el sistema está todavía quebrantado, vamos a resolver, arreglar el sistema, hacer reglas nuevas, antes de yo ponerme a hacer politiquería para que valga la pena hacerlo. Y eso vale un trago de café, a nombre de ustedes. Así es. Doctor, qué placer tenerle con nosotros, porque esta gente me ha contagiado de que usted sí da placer a través de la televisión. Ah, tú ves. Es una forma de entrar, para saludarle con mucho cariño, hablemos de cómo anda la demanda y la enmienda que usted agregó hace unos días, en contra de las instituciones, organismos, personas, personalidades, y gente que usted entiende, deben ir a la cárcel, pagar por el precio de lo que han hecho, y PRO-RD, cómo anda eso en cuanto a los movimientos, porque hemos visto en la portada de los principales periódicos, que cada día se suman más personas para ser representantes en diferentes estados de esta unión donde nos encontramos, como los Estados Unidos. Bueno, todo va como debe ser. Siempre he dicho que esto es un tema político. El que lo quiera politizar, esté equivocado, no tiene escrúpulos, está fuera de orden y no sabe de qué se trata. Esto es un tema legal. Y estamos en la corte, de todas las cortes de República Dominicana, esperando en cualquiera de ellas, nunca me han dicho que no vaya, esperando en cualquiera de la corte dominicana también se pronuncie. Pero aquí en Estados Unidos, estamos bien claros en la circunstancia, en el circuito este de Pensilvania, estamos con esta demanda que ya en el proceso donde está es que se le está sirviendo algo así. Los sheriff han ido a entregarle a cada persona mencionada en la demanda, que quiero decir no todos son culpables, hasta que una corte no encuentra a todos culpables, a una persona culpable no es culpable en Estados Unidos y el mundo es así. Ahora, como yo tengo pruebas de algunos de ellos, yo sé que algunos de ellos van a ser culpables de más, pero no todas las personas que están ahí quizás sean culpables, pero son gente de interés porque de alguna manera u otra formaron parte del entramado en mi contra, o parece ser que formaron parte del entramado en mi contra, hay más que razones y dudas razonables, hechos y evidencias que lo apuntan. Vamos a esperar que la corte, que ya le sirvió a ellos a través de los sheridan y los alguaciles, ellos respondan. Ellos tienen 60 días para responder, están quedando como 35 para que ellos respondan. Después que el juez tenga mis acusaciones, mis alegaciones y la respuesta de ellos, de todos ellos, entonces se va a firmar lo que se va a fijar, lo que se llama una audiencia. Eso puede tardar otros dos o tres meses más, es decir, que en cinco o seis meses que se sabrá en esta dirección qué va a suceder, qué juez va a administrar. Ellos van a tratar de hacer una moción, decir que no es jurisdicción, ellos van a tratar de decir que yo me estoy inventando eso porque son brutos. En vez de pedir disculpas, en vez de pedir perdón, a ver si el país no sale de este atolladero bien, ellos lo que van a tratar de decir que yo estoy loco, lo mismo que dijeron el 5 de julio. Ahora, videos, fotos, artículos, perdón, datos, documentos, testigos, dicen lo contrario, que lo que están mal son ellos. Como ellos no van a tratar de arrepentirse y pedir disculpas, vamos entonces directamente a juicio, porque la moción que ellos van a presentar no va a tener asidero porque si hubo, si me victimizaron, si criminalizaron las elecciones y hay pruebas de más. Entonces es un proceso que va por un lado y eso puede durar hasta dos años, hasta que vayamos a un juicio con jurado, vamos a seleccionar jurado para que sean los jurados con la dirección del juez que lo determine culpable y digan qué va a resultar en cuanto a mis reivindicaciones. Ahora, si ellos pierden o yo pierdo que lo dudo y apelamos, puede durar dos años más en la Corte de Apelaciones y si después de apelaciones como quiera, uno de los dos no está satisfecho, podemos ir a la Suprema Corte. Por eso mis abogados de ahora estamos trabajando para la Suprema Corte, son gente de la Suprema Corte, son gente de una experiencia en la Suprema Corte. Puede durar hasta seis años. Ahora tenemos otro, dentro de esto hay una injunction, como dicen en inglés, otro caso legal que es no haya más elecciones en Estados Unidos hasta que esto no se resuelva. Y ese caso puede ser tan rápido, tan pronto en las Cortes, se puede ventilar tan pronto como febrero o marzo. Eso dependerá también el juez. Yo no soy juez o la Sistema Judicial de Estados Unidos porque no podemos permitir que ellos sigan haciendo, organizando unas elecciones que demuestran lavado de dinero, que demuestran lavado de activos, evasión de impuestos, ningún tipo de regulaciones con el tío Sam, ya sea una fuga de dinero por aquí, fuga de dinero por allá sin ningún riesgo porque los partidos aquí han estado trabajando como chivos sin ley. No se puede permitir eso más porque base a eso que ellos trabajan como chivos sin ley el abuso que se me hizo a mí. Si ellos tuvieran regulado normalmente todos esos bandidos criminales tuvieran miedo de que lo van a coger, de que van a caer preso y no lo hubiesen hecho a la vía por la Unión Polanco lo que hicieron. Entonces vamos a pedirle al juez que toda esa vagamundería, toda esa desorganización, toda esa ilegalidad e ilegitimidad de los partidos políticos que Estados Unidos primero se restaure, se organice y todo lo que hicieron barbaridad y anteriormente vayan a la justicia también. Entonces después procedemos, paramos lo que es el proceso de las elecciones aquí hasta que se regulice y si Dios quiere para el 24, quizás aquí no haya elecciones, así de sencillo, pero no es mi culpa. Yo te lo vengo diciendo el 5 de julio de 2020 y nadie me ha hecho caso. En Santo Domingo nadie todavía, ninguna de las instancias, ni la Junta Central de Castaño Román, ni la de Román Jaque que ha tratado de hacer investigaciones pero no ha hecho el caso final de hacer la justicia basado en la verdad, ni el TCE que dio una ganancia de causa a mi favor y como que ahora lo desacataron y después lo desacataron y se quedó como que no hay nadie, un tribunal superior, ni el TCE, ni la Cámara de Cuentas, ni la PEPCA que ahora están condenando como digo a todo el mundo pero no condenan a lo que sí es tan claro que el mismo 16 de agosto, el mismo 5 de julio de 2020 aquí se robaron 5 millones. Todo eso tiene que primero resolverse antes de que haya elecciones aquí de nuevo. Eso es lo que estamos pidiendo al juez. Doctor, doctor, doctor Polanco, ¿significa entonces esto que usted ya el año que viene, el 23, es un año preelectoral en República Dominicana? ¿Usted va a sopesar las ofertas de otros partidos o se retira, llamaré Polanco definitivamente, de la política partidarista? Bueno, te voy a contestar esa pregunta en proyección. Si los dominicanos de aquí y de allá y los ejecutivos y funcionarios y políticos de aquí y de allá no pueden resolver el simple sistema de regular unas elecciones para que la democracia en realidad sea la que triunfa y la voluntad del pueblo se respete, no hay para qué seguir candidatiándose ni trabajar para ningún partido. Lo que hay que hacer el proyecto y desarrollar el proyecto que ya le hablé anteriormente, proyecto exigimos respecto por la diáfora para que nuestra gente siempre tenga una persona, un barrigal, un guarda de espalda detrás para que no le hagan además nadie lo que me hicieron a mí. Pero yo no podría ser protagonista en un mes, como dice el americano. En ese sentido, un poquito, a mí me gustaría, ¿no siente que tendría culpa el doctor Yomare Polanco en caso de que las elecciones que están previstas para el año 2024 no acontezcan como debe ser en el exterior? ¿Eso no sería una responsabilidad de parte de Yomare que esto se esté dando? Porque si Yomare contaba con todos los votos, ciertamente, y así lo establecieron algunos juzgados y que no se ha tomado en consideración, pero estas autoridades tampoco lo están haciendo. Entonces, ¿por qué no hacer prevalecer esa fuerza activista que tenía o que tiene Yomare Polanco y demostrar que ciertamente en las urnas hubo ese mal manejo y también el asunto del robo de los dineros? Es decir, ¿por qué no hacer no hacer esa lucha desde ese escenario y entonces ir a los tribunales para, como empañar, podría decir, si eso no sería como una nube gris para Yomare Polanco llevarse tras...? Sí, hay cuatro preguntas en una. Déjenme comentar la primera. La primera, yo no puedo tener culpada de nada. Al contrario, yo no soy el problema, yo soy la solución para que esto no se lo va a repetir. Culpables son aquellos criminales que criminalizaron las elecciones y aquellos que todavía lo apoyan o que son muy pocos que lo decían públicamente, pero por omisión. Dice la Biblia que está por omisión. Se peca. Aquí el problema no es Polanco. La culpa la deberían tener todos ustedes. Si usted es una de ellas, y perdone que lo dudo, que apoyan la vagumandería y quieren dejar eso así para que se lo siga repitiendo año tras año. Óscar dijo que no es la primera vez que engañan a un candidato. Las mafias no trabajan de un día para otro. Esto es siempre premeditado. Esto es como el Alacrán, que son pozoñosos. Por más que tú lo ayudas, te va a picar y te va a envenenar. Esa gente hay que sacarla del medio. Si tú quieres seguir haciendo política, porque ellos van a seguir haciendo de la suya. ¿Y quiénes son ellos? Son mejores que tú. La esposa de cualquiera de ellos mejor que mi esposa. Merece más que la mía. Y mis hijos son peores que los hijos de ellos. Y mi madre, que acaba de morir, era peor que la madre de ellos. No, ellos tienen que respetarme igual a mí como yo lo respeto a ellos. No, Polanco no va a tener nunca culpabilidad en su mente, porque el culpable no ha sido Polanco. Yo lo que vengo a hacer es una solución. Es una respuesta. Número dos. Pero no hay coherencia. Si yo sigo haciendo politiquería en base de algo ilegítimo y sucio, no hay coherencia. ¿Cómo a mí me pueden lanzar al lodo? Yo salir y limpiarme. Y yo volverme a tirar al lodo. Pero no hay coherencia. Yo soy una persona que, Óscar, lo sabe, somos científicos. Nosotros los científicos somos recto en la lógica. A mí no me van a ver de que limpiando... Yo quizá no sea un político. Bueno, si ser político es tapar el sol con un dedo y limpiar un vidrio con un paño. No, yo no soy político, entonces. Vamos a hacer las cosas correctas. Yo como ingeniero químico, cualquier cirujano del cerebro, si hace una mala práctica va preso. ¿Y por qué los políticos viven haciendo mala práctica, mala práctica, mala práctica y la comunidad lo aplaude o por omisión o por bla, bla, bla? Yo no tengo ningún remordimiento, no lo tendré que lo tengan ellos. Y número dos, yo no voy a ser incoherente. Si yo me tengo que retirar, me retiro, pero déjeme decirle, el liderazgo mío está ahí. Yo recibí 15 mil votos mal contados oficialmente, mal contados. Se quemaron 7 mil, yo saqué a votar 30 mil. Y esa gente están ahí. Por esa gente entienden mis valores y mis principios. Esa gente no va para ningún lado. Y déjeme decirle una primicia. El proyecto Renacer que yo fundé, nosotros tenemos más de 90 comités de base que se lo hicimos al PLD de 2010 a 2020. Toda esa gente soy yo que lo tengo parado porque esto no es contra el PLD. Esto es contra los criminales del PLD. Ahora, si usted quiere, yo le doy una primicia y yo hago una rueda de prensa donde 90 por 15 comités de base, más de 17 intermedios quieren venir para acá. Perdón, 90 intermedios. No, no. Que son cada uno con 12 comités de base. Cada comité de base con 13 y 15 personas. Multiplique 13 por 12 por 10. Yo no quiero que eso salga a la rueda de prensa porque esto no es contra el PLD, señores. Esto no es contra la democracia. Esto es por la democracia republicana. Y así está establecido en la demanda que esta lucha por la democracia de los dominicanos en tierras extranjeras. Sencillamente. Así que mire, el liderazgo está ahí y el liderazgo me apoya y el liderazgo lo más que puede hacer es decir, mira, todo ese dinero que se mete aquí en la campaña, en las elecciones, vamos a dárselo a los pobres allá porque aquí lo que hace es que se los roban y esos y los representantes que sacan no son los legítimos porque no son los que quieren el pueblo. Eso es lo que puede decir la gente con moral. Eso es lo que dicen la gente que me sigue. Y eso es mi liderazgo. Yo, Mario, a mí me ha sorprendido la frialdad, inclusive hasta con la indiferencia, con que las autoridades dominicanas han tratado el tema de la demanda. Es como que si ellos quisieran que se suspendieran las elecciones en el exterior. No solamente es que no han, a pesar de sus propias auditorías que han demostrado que tú tienes la razón, a pesar de que hay una resolución del Tribunal Supremo Electoral, que se niegan a publicarla, a pesar de la demostración de que se cometieron fraudes y crímenes en los Estados Unidos, tanto así que se le canceló la cuenta del Bank of America acá en los Estados Unidos. O sea, a pesar de esa multiplicidad, no solamente que han sido indiferentes, sino que siguen haciendo eso porque ya hay una protesta de los partidos minoritarios acá, en contra de la Junta Central Electoral actual, porque están actuando individualmente. ¿Qué respuesta, o sea, qué tú sientes, cuáles las razones profundas por las cuales, a todos los niveles, a todos los niveles, partidos, Junta Central Electoral, gobierno dominicano, consulado, todo el mundo, sistemas de justicia, se niegan a enfrentar y a responder a una demanda que no solamente es tuya, sino de toda la comunidad? ¿Qué tú crees que existe detrás de todo esto? Que ellos muestran una indiferencia total, ni siquiera hablan sobre eso, a pesar de que hay riesgo de que un punto dos millones de dominicanos no podrían no poder participar en las próximas elecciones. Hay tres aspectos que tengo que decir para esto, mi hermano Oscar. Primero, estamos envueltos en personas de mucha influencia a través de la historia, que deberían de caer por eso. Porque para nadie un secreto que Castaño Guzmán, Julio César Castaño Guzmán, es hijo y nieto de gente de mucho poder desde cuando Trujillo en la República Dominicana, y que tiene mucha influencia, y eso puede ser que en República Dominicana, viene también de la Suprema Corte de la República Dominicana, tienen abolengo esa familia. Eso puede ser una de las razones por las que muchos medios incluso ni siquiera lo quieren tratar. Eso es una. Otra razón que es más todavía influyente es que de las elecciones se capitalizan los políticos. Es un negocio no para el pueblo, es un negocio para los políticos. Y lamentablemente los políticos que viven de eso no van a querer que un branch o una sucursal de donde ellos pueden capitalizar dinero, como siempre lo hacen y lo han hecho, se les cierre porque es bancarrota para ellos. Eso es número dos. Y número tres, estamos tratando en una sociedad donde el que gana dinero, que haga lo mal hecho, está bien. Donde se aplaude que tú tienes propiedades y bienes y un estilo de vida a cierto nivel, aunque lo consiga con el crimen organizado. Entonces, estas tres cosas las que yo digo que muestran esa apatía. Pero vuelvo y repito, a mí no me importa la decisión de Julio César Cartaño Guzmán y su gente que quieren incluir el desfalco y el desmadre que hicieron las elecciones aquí en la diáfora. A mí no me importa eso. A mí no me importa que los partidos políticos se quieran capitalizar de las elecciones. Y a mí no me importa que ese crimen organizado crea que está por encima de la ley. Porque esto, como quieras saber resolver, es en los tribunales, si no de allá, de aquí, de los Estados Unidos. Ellos criminalizaron a un ciudadano americano, Yomar Polanco y su gente, en territorio norteamericano. Lo mismo que hizo el Chapo Guzmán, que nunca había venido a Estados Unidos, pero mandaba drogas, que criminalizaba al territorio norteamericano y a los ciudadanos norteamericanos. Y lo extraditaron. Eso es lo que va a pasar. Oye, pueden dejar de hablar del Chapo Guzmán, pero está en cadena perpetua ahí. Pues pueden dejar de hablar de esto. El grupo de personas que se alimenta y se capitaliza de las elecciones y de la gente de influencia de mi país. Pueden dejar de hablar de eso. Eso no importa. Porque esto va para la corte. Esto es un caso legal, no un caso mediático, ni un caso político. Ahora, ¿por qué yo hago esta presentación en la televisión? Porque mi gente, yo la respeto. Yo no necesito estar aquí, Oscar. Esto no suma. Esto no suma. Lo que yo estoy diciendo aquí, mi presentación aquí, no suma ni quita a lo que está a los hechos, evidencia, fotografía, documentos, actas, testigos que tienen las cortes, el sistema judicial. Esto no suma ni resta. Al contrario, yo me cojo un riesgo de que en dos años en la corte, cuando tengo un juicio, me presenten. Mira, tú dijiste esto allá donde Oscar y el Levántate New York. Yo me cojo. Es decir, a mí ni me conviene andar en esto. Porque es un caso que ya no importa lo que digan los otros. Es un caso que se consumió un crimen. Igual cuando se mata una gente 30 años atrás y hay que buscar culpable y condenarlo hasta que la familia de ese muerto lo esté llorando. Y este muerto y este crimen sí tiene deudores, que son toda mi gente, es polanco y toda la diáfora y toda la gente con moral y escrúpulo. Así que esto va hasta el final. No importa la apatía que yo tenga. Le saluda aquí nuevamente. En el caso hipotético de que pudiese encontrarse una salida entre todas las personas que usted ha citado para la demanda, incluyendo el Estado Dominicano, la Junta Central Electoral y otras figuras de la política, ¿qué buscaría o qué le exigiría a usted directamente a ellos para llegar a un acuerdo? Estamos hablando de forma hipotética, repito. ¿Qué le exigiría o qué le pediría a usted a ellos a resarcir para el daño que usted dice se le ha hecho en todo este proceso? Bueno, lo primero es admitir la culpabilidad y el desmadre que hicieron en contra mía y en contra de mi gente, de mi diputación y de mi diáspora. Porque esta diáspora es mía, porque me duele. Es lo primero. Que la gente sepa que Polanco del 5 de julio no está pataleando, que Polanco del 5 de julio tuvo que contratar a detectives, un equipo de investigadores, un equipo legal para llegar a hoy a donde estamos. Que ellos, en vez de pedir disculpas, el mismo día lo que trataron fue de obstruir justicia y de hacer el caso a su favor, obstruyendo documentos y creando documentos. Que lo digan, que son, que actuaron como criminales, como mafia organizada. Es lo primero. Públicamente. Así, todo el que en estos dos años y medio o estos 28 meses ha pensado que yo estoy loco, que yo lo que quiero es una diputación, que yo soy un ambicioso con todo lo que Dios me ha dado, que quiero más. No mi gente, mi gente me conoce. Pero esas otras 12 millones de dominicanos entiendan que yo lo que soy un hombre bueno, como Dios y la iglesia me crió y mi padre y mi madre. Y eso es lo que hay que reconocer. No la corrupción y no la impunidad. Número uno. Número dos. Señores, ellos me han hecho gastar muchísimo dinero. ¿Ustedes creen que lo que yo he hecho es poco? Ese dinero no es mío, es dinero de mi esposa, dinero de mi santa madre que se murió y de mi sobrino y de mis hijas y hasta de mis nietos. El mínimo centavo que se ha gastado ellos van a tener que pagarlo. Porque no es mi culpa, no es por gusto que yo esté haciendo esto. Quizás con este dinero yo estuviera en Qatar ahora en noviembre viendo la copa de fútbol o tuviera ya con Oscar en Rusia, con Putin o con Silensky. Entonces ellos han querido y han hecho con su maldad, con su frialdad, construyendo la justicia. Esto se puede haber terminado el mismo 5 de julio al 6 de julio, pero ellos quemaron los votos criminalmente, desacatando un tribunal. Ellos tienen que pagar por eso. No quiero dinero extra, pero todo lo que mi familia ha perdido y invertido aquí tienen que pagar porque eso no es gratis. Los abogados que yo tengo, que han litigado en la Suprema Corte, tengo un abogado, Mr. Coleman, googlelo ahí, googlelo en google. Timothy Coleman, 16 casos en la Suprema Corte y nunca ha perdido. 16 casos, 16-0. Ese es el abogado principal, el director de mi equipo legal y otros abogados más investigando debajo. Eso es de gratis. Entonces van a tener que reivindicar eso. Pero eso es lo más importante. Lo tercero es lo más importante. Que regulen las elecciones en el exterior, si las van a seguir haciendo, para que ningún otro criminal o gente con instintos criminales se salgan con la suya y que como que nada pasó. Que pongan regulaciones para que estas elecciones siempre se den en el exterior como las que hizo Peña. No como las que hizo Gilberto Cruceraz, el director de voto en el exterior, que debería de estar preso hace tiempo y todavía anda por ahí. ¿Entiendes? Eso es lo que yo quiero. Doctor, nosotros de verdad queremos agradecer su participación aquí en Levántate New York. Igual que usted, nosotros creemos y toda la comunidad dominicana necesita respuestas en este sentido. Que paguen aquellos que tienen que pagar y sobre todo el Estado dominicano en este momento que también diga qué está pasando y si realmente se está investigando. Y el asunto de todo esto es que difícilmente, como señalaba Aquiles ahorita, habrá una vuelta atrás porque ya esto de aquí es a un conocimiento de causa, me imagino yo que ha de ir. Pero vamos a pedir al doctor Yomare Polanco que por favor nos mantenga informados. Sabemos el alto riesgo que usted corre al hacer acto de presencia en algún medio de comunicación justamente porque es una causa que aún no se conoce en la justicia de Estados Unidos pero que necesitamos de verdad. Porque usted lo dice, usted es un líder, usted es un activo de la comunidad dominicana y estos activos nosotros no podemos desprestigiarlo en modo alguno. Gracias doctor por habernos dispensado este tiempo en Levántate New York. No fui al estudio a Nueva York y me quedé hoy en casita porque mi vida corre riesgo. Hay una gente que me ha estado amenazando. Quiero que sepan eso, pero los respeto, los quiero y me hubiese gustado darle un beso, un abrazo a todos, incluyendo a Oscar, mi hermano y Aquiles Roja, aunque son varones, porque son gente buena. Mi abrazo y mi beso desde aquí. Los quiero, que Dios los bendiga y siguen haciendo el trabajo en Levántate New York. Que la diáspora se lo agradece. Bendiciones.